Bienvenida a Espalgo, Agustina San Martín, directora de Matar a la Bestia. Felicitaciones primero por tu ópera prima. Muchísimas gracias. Bueno, partiendo por lo básico y por lo principal, cuéntanos cómo nace la idea, el concepto de Matar a la Bestia. Sí, bueno, y gracias por esta conversación y por darle la exposición a la película. El concepto de Matar a la Bestia comenzó cuando yo estaba en mi último año de la Universidad Pública de Buenos Aires, en la UBA. Estudiaba diseño, imagen y sonido, y quería hacer una película que sea un coming of age enfocado en el deseo y el miedo. Y obviamente estaba esta idea desde un principio, que es una cosa bastante más poética que narrativa, pero siempre estuvo ese foco de esas dos fuerzas como fuerzas que van danzando. Y cómo también el miedo tiña el deseo cuando uno está conociendo ese deseo en muchas formas de la vida. Y ese era el objetivo inicial. Cuando uno ve la película, claro, uno se da cuenta de que tiene un estilo más sensorial, por así decirlo, que narrativo. Pero, ¿qué simboliza esta bestia para ti? Para mí, bueno, había una... Siempre quise que la bestia sea algo un poco abierto, porque quería que se genere una conversación sobre la bestia, que era algo que pasó mucho en muchos Q&As que presenté en Canadá, en México, en Argentina. Después siempre había un momento de... en Corea, siempre había un momento de debatir que cada uno entendió que era la bestia. Y era muy interesante porque realmente habían interpretaciones distintas. Había gente que afirmaba que la bestia era la opresión de la sociedad. Gente que afirmaba que la bestia era el hermano. Gente que afirmaba que la bestia era ella misma y era su propia culpa, a su propio deseo. Y a mí todas estas me parecían apasionantes. Entonces, nunca digo del todo cuál es la bestia para mí, porque para mí todas esas, depende con qué lupa lo veas, son posibles. Pero sí creo que la bestia es, en general, esa gran montaña que todos debemos cruzar en determinado momento de nuestra vida para enfrentarnos a un espejo y vernos a nosotros mismos con mayor claridad. Que eso es lo que logramos después de enfrentar a esta bestia, cual sea que tengamos en el momento. Esta película, además, tiene como una especie de aura de cine de terror, como de cine, claro, de misterio, de terror. ¿Te gusta este tipo de cine? ¿El cine B? ¿El cine de miedo? ¿El terror? Sí. Empecé a mirar películas de terror a los nueve años. A los nueve vi la llamada, quedé traumada de por vida, pero no paraba de mirar películas de terror, jugaba la copa con mis amiguitas, hacíamos todo tipo de cosas así demoníacas en la biblioteca del colegio. Y me encantaban las películas de terror, me fascinaban. Ahora, con el tiempo, dejé de ver un poco porque siento que no hay muy buena oferta y me desilusiona mucho, pero si hoy en día me decís, hay una película, mira esta que está buena, yo la miro con muchísimo placer. O sea, cuesta encontrar originalidad hoy en día en el terror. Sí, es cierto, toda la razón. Pero además de este miedo a lo desconocido que tiene esta película, de este miedo como al que dirán o a la adversidad, también representa este tema del despertar sexual. Y que para mucha gente también establece la película como un referente de queer cinema. ¿Qué querías expresar tú con esta película? Sí. Creo que quizás no en las generaciones actuales, las suertudas generaciones actuales, en donde quizás tenemos niños de cinco años que le dicen a los padres, soy no binaria, y los padres, te queremos. Y de hecho yo también soy de una generación completamente privilegiada. El hecho de poder estar caminando con mi novia de la mano en cualquier lugar, sintiéndome más o menos a salvo, eso es un privilegio que hace 50 años te caía la policía al único barrio que había. Se lo llevaba a presos, publicaba sus nombres en el diario. Entonces, sí, soy de una generación completamente privilegiada. Y aún así, sí tuve muchísima dificultad en la infancia, en entender, en amigarme. Siento que todos tienen un proceso muy similar en el sentido de la negación, y cuando se hace la aceptación ya es como una bandera que te pones en el pecho y te haces cargo de vos mismo. Pero siento que costó un montón de tiempo. Había cosas, mis amiguitas en el colegio decían que si una de las chicas era lesbiana, no le iban a hablar nunca más. Como que yo nunca conocí nadie gay hasta que entré a la facultad. Entonces siempre estuvo esta cosa de este un poco como miedo cuando te das cuenta del propio deseo y te das cuenta que se sale de los márgenes y te das cuenta de que vas hacia lugares que nadie que vos conoces llega o va, tenés un momento de miedo. Y ese era el lado por el que quería representar el miedo. Más como esa etapa inicial de negociación con quién es uno mismo hasta que al final te haces cargo de quién sos y dejas de tener ese miedo. Ahora quiero hablar también de algo que me gusta mucho a mí por lo personal que son las influencias cinematográficas. Me imagino que todos los directores tienen o directoras tienen otros referentes. ¿Qué influencias tenías al momento de dirigir esta película? Mucho de Nazareno Cruz y el Lobo. Es una película que me encanta. Había mucho, bueno, por supuesto, de Apichatpong había. Pasa que ya con los años me estoy intentando de alejar de él porque todo el mundo lo ama. Es como, bueno, basta, dejemos de hacer Apichatpong. De hecho, perdón, en el mismo afiche uno como que nota al tiro la referencia a ese directo. Sí, 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 sí. Sí, ahora ya me prometí alejarme de Apichatpong por siempre al chico. O sea, lo quiero mucho, pero... Aunque no parezca, siento que David Lynch siempre lo tengo en todo lo que hago. Creo que en esta película igual no se traduce de formas obvias, por lo menos. Quizás sí en ciertas cosas de la quietud, de encontrar la perturbación en la quietud, pero es como muy intangible. Mucho, me parece que hay mucho de Pedro Costa, Carlos, el portugués, en los cuadros, en los encuadres principalmente. Carlos Reigadas, siento que lo usé de referencia para varias cosas. Y después, Lázaro Feriche. Muy buena película. Es un peliculazo. No, es una obra maestra esa película. Y... Bueno, eso en términos generales, me parece. Perfecto. Sí. Esta película, Matar a la Bestia, transcurre entre la frontera de Argentina con Brasil. Sí. Que es un elemento súper importante dentro de la cinta. ¿Qué simboliza para ti esta frontera? A mí las fronteras me encantan. Me encantan, me fascinan, me encanta esta no definición que existe en este entremedio entre dos cosas. los límites políticos de los países son cosas que fueron dictadas hace muchísimos años a través de guerras, destrucciones y apropiaciones. Pero la frontera tiene esa cosa en donde llegás y están todos hablando en portuñol y están comiendo cosas argentinas y están en Argentina y la TV agarra un canal de Brasil. Entonces son dos de esta mezcla como que es como un poco queer si lo pensás de ese modo, una no clasificación. Entonces siempre sentí que las fronteras son un lugar muy interesante en donde nada es una cosa. ¿Y por qué elegiste esa frontera en particular? ¿Por qué no, por ejemplo, la con Chile? No, es una buena pregunta. Eso sí, eso fue por motivos no conceptuales sino súper personales. Había filmado ya en Misiones dos cosas o tres cosas, conocía mucho Misiones, me fascina la selva, me parece que es como un bosque pero más caótico. Me parece que reina el caos en la selva, como que siempre está latiendo, siempre está despierta y me gusta mucho Brasil, yo estuve mucho tiempo en Brasil, hablo portugués, entonces sentí que era una buena, un buen spot. Y ya en el aspecto del rodaje, ¿cómo fue este rodaje teniendo que trasladarse para allá? A mí me gusta siempre que puedo hacer películas que sean, que requieran un viaje. ¿Por qué? Porque me gusta mucho cómo eso obliga a que todo el equipo técnico esté conviviendo en un lugar y cómo estamos todos filmando, se arma como una familia y estamos todos filmando durante el día y después por la tarde llegamos todos juntos al mismo lugar, nos abrimos una cerveza, nos quedamos charlando, quizás nos podemos a bailar, comemos juntos. Siento que se forma algo en donde todos estamos como viviendo la película, la experiencia de la película 100%. Y hay algo de eso que a mí me encanta y aparte también porque no me gusta mucho filmar en Buenos Aires, como que ya conozco mucho Buenos Aires, como que hay algo que no me excita de ahí. Entonces, siempre me parece mucho más interesante cómo se puede filmar cuando estamos todos en un lugar que no es el nuestro. Me imagino que esta película se rodó en estos años medio caóticos de la pandemia. ¿Cómo impactó la pandemia al rodar? Peor, se rodó mucho antes. Se rodó en febrero del 2019, la edité durante un año, en enero del 2020 entregué la copia de la película terminada para producción y ahí es como Abus, el mundo está clausurado, tenemos que detener la postproducción, así que no pudimos arrancar la postproducción hasta, hasta, ya ni recuerdo cuándo, creo que mitad del 2021, no, bueno, no tengo la menor idea, ya mi cerebro hizo pero hasta último momento antes de llevarla al TIFF. Y el equipo, tú antes, antes de esta película que estuvo para prima, tenías unos cortometrajes, ¿trabajas siempre con el mismo equipo? Sí, más o menos, sí, la gente de este equipo es la directora de fotografía, el director de arte, por ejemplo, son los mismos con los que estoy haciendo desde el primer cortometraje, la directora de sonido es la misma que usé para el cortometraje anterior, tengo la productora, me gustan las alianzas, siento que cuando algo funciona y alguien logra entender tu lenguaje que es algo muy preciado, que se pierde mucha energía en explicarle a alguien tu lenguaje y cuando alguien ya lo entiende y te puede proponer, no hubo motivo para no seguir usando esa misma persona y también lo que hago mucho es cuando, por ejemplo, me contratan para un comercial y necesito el dinero y lo hago, intento de, tengo que necesitar el dinero para tratarlo, te confieso, no, no me apasiona la publicidad, tengo que, intento de contratar gente con la que me interesaría trabajar en el futuro porque siento que es una forma de ir tanteándolos, entonces, intento de generar unos vínculos que puedan durar muchas producciones en lo ideal, pero bueno, es difícil encontrar también la gente con la que tengas esa química. Sí, pero es bonito igual que se haga un equipo como duradero. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción del público, no solo nacional, sino internacional? Para mí, para mí ha sido muy buena, la prensa fue muy buena con la película, lo que me parece muy bonito, también entiendo que es una ópera prima y salir a insultar a una ópera prima es de canalla, pero, pero, aún así, la prensa fue muy generosa con la película, dijeron cosas muy lindas, les interesó mucho el género o los híbridos que habían adentro, y la gente, siento que hay dos tipos de espectador que ven matar a la bestia, está el espectador que vería una película como matar a la bestia, y el espectador que se siente estafado porque quería ver otra cosa y terminó viendo matar a la bestia, pero ese es el espectador que después se levanta y no se queda para el preguntas y respuestas, pero generalmente siento que mucha de la gente que va a ver matar a la bestia es muchísimos estudiantes de cine y se quedan para las preguntas y tienen un montón de preguntas y hay algo que está muy bueno que se genera ese diálogo con ellos. Ya para ir terminando, esta es una pregunta ya propia de coleccionista, ¿podríamos tener en algún momento un Blu-ray de matar a la bestia en mi mueble? ¿Sabes qué? Sí, pero creo que en francés. En serio, ya no importa, pero se puede lograr, se puede lograr. En nuestra distribuidora de Party Film 6 están cerrando el Blu-ray en francés, me imagino que va a ser el subtítulo en francés, me imagino que la doblen, me muero, pero bueno, están sacando el DVD Blu-ray para francés, así que te mandamos un FedEx. Claro, y ya para el futuro, ¿tienes algún proyecto en mente? Quizá quieres hacer otro género o experimentar con otro tipo de película. Sí, ahora estoy trabajando un poco y con mucha felicidad con encargos, con encargos de escritura, estoy escribiendo mucho, estoy escribiendo una película para otra directora, estoy escribiendo una película que posiblemente yo voy a dirigir también por encargo, estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho el momento en recibir ofertas laborales, es algo que nunca en toda mi vida experimenté, que la gente se te acerque a uno, yo siempre era como por favor, tengo este corto, así, andate. Entonces, ahora, de repente, recibir ofertas, lo estoy disfrutando muchísimo y tengo muchas ganas en experimentar un montón de tipos de cosas distintas antes de encararme en lo que sería la próxima película autoral que haga, que no sé si, creo que estoy con más ganas de hacer cosas más narrativas ahora, pero bueno, solo promesas y excitación y un poquito de terror para el futuro incierto. Me imagino. ¿Y tú, cómo ves este panorama cinematográfico argentino? Siempre lo veo con miedo, pero, siempre lo veo con miedo y siempre las amenazas al cine argentino nunca cesan o nunca parecen cesar, la economía absurda argentina no colabora con el panorama de financiar películas, pero también sé que en Argentina hay muchísimos trabajadores de cine con muchísima garra y muchísima pelea que están ahí todo el tiempo poniéndole el cuerpo, a la lucha y militando y bueno, también espero que todas estas voces nada, que se pueda encontrar una buena negociación con todas estas voces porque la verdad es que la gente que trabaja en cine argentina está peleándolo un montón para que el cine argentino siga. Agustina San Martín, te invito en estos últimos minutos a que tú invites al público chileno que va a poder disfrutar de esta película durante este mes para que vea Matar a la B. Ok. Bueno, hola, soy Agustina San Martín me siento que soy como hola, soy Troy McClure hola, soy Agustina San Martín y los invito a todos a que vayan a ver Matar a la Bestia que está en salas en Chile así que todo quien ande por allí le invito a que no se la pierda. te pasaste Agustina, muchas gracias.